¿Qué hacían del chico? ¿Qué si ya estaba grabando? No, no estaba grabando. Y yo, ¡ah! No, no estaba grabando todavía. No, ya, ya. No, también puede hacer más. Sí. ¿Qué decías seco vos? No, no, que poniéndole la montura para que muestran los niños. Que no quieres ser el seco, vos. Ah. Que no quieres ser el seco. Nada, vos, nada. Vas a creer que esté seco. Es bien tímido para las cámaras ahora últimamente. ¿Por qué? No sé. ¿Por qué? No, bien tímido. Es que suavecitos ahora el pelo va. Ah, ¿cómo lo tenía? Y es que van a echar el aceite. Sí, sí. Y es que van a echar el aceite. ¿Te queda mejor? Sí, queda más y mejor. ¿Y aceite de comer, papi? No, es como un tipo de aceite especial. Ah, es más bonito el pelo. Sí, fíjate que sí, que el miel. Es verdad, ahí es. Ay, qué mechecha. Ay, qué mechecha. Ah, es que es más bonito el pelo, el del burro. De la parte de aquí abajo, ve. Ah, pues sí. Sí. No, es que ahí tienes razón. Y fíjate que a estos animalitos les echan como crema cuando los van a peinar. ¿Crema? Es para que les quede oloroso el pelo. Algunos que les echan loción también va. No sé. Para loción, pero para animales. Para estos animales. Aquí, mire, aquí les echan algo, ve. Y los recortan a veces con la tijerita. Les queda pero bien bonito. Aquí queda un chavo. Chavo. Ah, sí quedará bien chivo. La verdad que estos animalitos los vamos a cuidar y los vamos a amasar bien. La idea es que lo vamos a tener bien. Mira, esta la vida está sin narisco y ahí sí se deja tocar. No, es que sí. ¿Cómo te digo? Mira, tú le vamos a dar. ¿Ah? Hasta tú le puedes mandar a la cuando venga a suscriptores. Sí. Oye, ahí ellos van a ser más necitos. Imagínate cuando vengan los suscriptores, Chepe, y traigan su hijo y no le tengan miedo así como estos animalitos. Aquí van a andar montados ellos también. Ah, sí. Ajá. Las ratitas de gracia. Vamos a ir avanzando más bien. Por ejemplo, si nosotros decimos que queremos ir al río o a la acecha, ¿a quién no vamos a ir uno otro a su vida? Sí, pues sí, la verdad. Pero están en chulo, digamos. La verdad que sí, están en chivos. Sí. Múntese besi. ¿A usted le gusta el burro? No. ¿Se montaron un burro? Ah, no, es que, o sea, a mí me gustan los caballos, pero no para montarlos, sino que para dar hija para pacho. Oh, para tenerlos como de adorno. Ajá, algo así, pero para montarlos no es lo mío. Ah, pues sí, mira este animalito, bonito, hermoso, güey. Está precioso, ¿verdad? La verdad que sí. ¿Está precioso? El burrito es como usted, ¿cómo? Pequeño. ¡Qué miedo! ¿Cómo lo pegué? ¿Eh? No, están como parecias. Es que están parecias a los besitos. No, es que él sabe. Y si usted le tiene miedo, más nervioso se va a poner. Filimón, filimón. 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 Así se llama, filimón. Filimón. Ajá. ¿Qué se llama así? Filimón se llama. Filimón. Claro. No. Filimón. La mamá de él. ¿Qué se llama? La mamá de él murió lastimosamente. Este, fue, él fue el único que sobrevivió en el parto. Ajá. Supongo que él quedó solo. No le podemos cambiar nombre porque aroquí es de él. Y esta abierta no voy a ser cristiana con su madre que le dían chevo. La verdad que sí. Es como aquel que le cambió el nombre y ella está por muñeco. Mija, grandes potros teníamos nosotros y nomás llegaba a Julano de Tai y decía, no quiero que le pongan ese nombre. Pónganle este nombre, decían. Y eso no tiene nada que ver el nombre. Voy a empezar desde la cruzita de Filimón. Ajá. Mirá allá, allá peinadito, ve qué bonito se ven. Y ve, y ya echándole, como te digo, esa cremita que te digo de ellos. ¿Quiero ver? ¿Quieres corte el pelo? Sí, la verdad que sí. Acá viene chivo. Ajá. ¿Cuál fue para allá? Este, fíjate que tener caballitos y todo es bonito, pero sabiéndolos cuidar es un gran compromiso. ¿De aquí ves? Ajá. Pues si nadie gano. ¿Filimón? Sí, un mojano. Oye, ¿qué monta? Bien, bien. Cuatro monta. A la Daisy. Daisy. Dale, así ve la trenza, bicha. Es que él siempre es nuevo. No, no, él le puede hacer trenza. Ella está quedando chula. Ah, sí, la verdad que sí. Está quedando bien chuevere. ¿Por qué tiene esternos secos? Hola. Este, esto lo tiene porque él tiene remolinos. Son remolinos que él tiene. ¿Significa que traba? No, no, remolinos normales. Y por eso es que le queda el pelo así, ve. Porque dicen que cuando tienen remolinos es porque son enojados, pero los adultos, o sea, los adultos... Pero, esa es mentira, yo tengo tres y yo no soy enojado. ¿Tres tengo? Tienes tres. Tienes tres. Ay, es cierto. Por eso, por eso te digo que eso es mentira. Que dicen que cuando las personas tienen remolinos, como más de uno, es porque son enojados y el seco tiene tres remolinos. Yo no tengo. Son chejones, vos, los remolinos. Por eso, por eso te digo que eso es mentira. ¿Tienes tres, pero no es remolinos? Es que es mentira para mí, eso es mentira. No tiene remolinos, dice, mira. Es que todos tenemos. Es que yo no tengo remolinos, a mí tsunami, me dicen que tuve. Imagina que fuera a sube este burrito. Montadita de él, dijera. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Sí me ven, sí me ven. Hay unas chiles que son especiales para ellas y hacen caso. No, pero da lástima. Y este es el pez. ¿Ah? Da lástima pegarlos o maltratarlos. No, es que eso no es maltratarlos ni nada. Eso es para que ellos hagan caso y todo. Este animalito, ¿cómo crees que ha hecho caso? Hay una chile que es especial para ellos. Que los hacían bailar por medio de esas chiles. Tienes cuidado porque es pandera. Ajá, que cuando volas la chita le decís. ¡Wing, wing! ¿Ah? No, no. Eso sale el lomo. Pero ahí les saca los puñados. Porque está bien bonito. Vale, no, 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 no. ¿Ahora te consiguieron bule? Mira, hasta la chula, las orejas. Ajá. Las orejas ya se le van a hacer una larga. ¿Y usted pollo qué? ¿Cuándo se va a montar uno de ellos? A rato vamos a montar leve. Sí, hombre, la verdad es que sí. ¿Este es el fierro? ¿Ah? ¿Este es el fierro? Sí, este es el fierro. ¿Este lo tiene? Vamos a sacar uno que sea del propio 4K. Ah, un fierro. ¿Sí hay? ¿Le podemos hacer? Sí, con el logo de 4K. Es que la verdad es que tenemos bastantes potrillos y pues sí. Sí, fuera bonito, fíjate. ¿Ese es el problema que le puede poner? ¿Pero le puede ponerlo acá? Sí, hombre, lástima. Sí, el 4K. Y más y más con estos de que veo que les está gustando. Están los cuidando y todo. Ojalá que no voy a hacer solo hoy y los demás días les valga. Sí, hombre. Ah, mene. Vale. Huelve la hueva, qué chivo le quedó. Huelve. Arreglela, estírela. ay que lindo el burro este es para me voy a hacer un poco para caer no te gustan los burros este no es pony este es caballo es caballo pero caballo chiquitito bien son bonitos este no así como caballo no a mí me gustan si me gustan estos animales para cuidarlos y todo pero así como que para tenerlos no es que él es fino pero es que se parece como que fuera este 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 capricornio eso es capricornio si es que unicornio a lo que caiga es que este es un capricornio para que vea que la plaga destruye y vuelva a construir de vuelta mire que bonito de vea el capricornio ya le va a caer ya le va a caer si la verdad que si si la verdad que si bueno vamos a ver aquí como van los preparativos entonces dormita falta poco o todavía falta bastante ya no es mucho no y pues la que chivo va quedando y entonces ahí chiquitín como va ahí con el sonido ya casi el 100 eso por ahí me estaban diciendo una chica de que supuestamente usted va a llegar a la final porque dicen que tiene una voz afinada tiene una voz tan especial romántica que va a dar una demostración pues no hombre literal llegas llegas si llega ya vi que no se equivocaron las bichas mire ya pusieron una encuesta pey la norma armando la garza la vez y el único que no llega soy yo a la final y la nayeli que va a llegar a la final también no se sabe mire uno nunca hay que decir no puedo esto si uno no lo intenta que dan nervios aunque estén los mismos de la plaga pero dan nervios mire mire le puedo contar algo según yo no iba a ver nadie solo nosotros y veo que en ti ya lo sé por eso más que más que yo te ayuda porque un ejemplo así hay musiquita de la cancióncita esa uno se equivoca uno se dirige a lo que viene y hoy te equivocas si la verdad que estamos fregados la verdad no me lo vas a creer yo tengo nervios también por eso yo en la primera ronda voy a ver hacer todo lo posible ¿y usted cuál canción va a cantar por primera? porque tengo una, dos, tres, tres tengo tres que solo me puede el comienzo por el final ay dios pero la que más te puedas elegir por eso miren yo no soy cantante va no me puedo comparar a payback porque yo sé que él es cantante retirado ya pero fue cantante va pero si ah si él es ya retirado ya yo le digo a un amigo en la mañana ajá y le digo este y usted ha enseñado las canciones para qué voy a enseñar yo me dijo si yo la que yo cante se me pega me dijo ah si es cierto si es esta persona va a ver lo vamos a ver a la hora a la hora ah en si estoy nervioso estoy nervioso no es paja yo estoy nervioso ¿sabes por qué? porque ya más de un año loco de no andar en el cenario ah o sea que para vos si hubo pérdida esto de la cuarentena no solo la cuarentena lo que pasa es que como desde antes lo veíamos que si le quedó la cuarentena ajá si le quedó bien chivo ajá creo que esta bicha ya no logró cuando usted ya no logró ya yo me acuerdo que cuando yo recién había entrado incluso se venían con uno o dos ensayos vine a decanto ajá y se canceló ya no y por cierto yo me acuerdo de que nosotros allá trabajamos en la en la tercera planta y nosotros poníamos una bocina escuchando música bien motivado y para ese tiempo ya ni bocina queríamos poner porque pues si teníamos música aquí abajo no escuchemos la música allá en vivo en vivo ajá ajá no es mentira porque ya más de un año que me hice armando no si la que esa como acá con la roja que elegantes nos vamos a ver en canso de estado cantando porque si no 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 así mire no me lo va a creer que y usted que canción tiene para el inicio mire hermano que no sé ni cual es que así como usted que ha sido cantante retirado sabe muchas canciones solo si sé que tengo una que que va que va y espero que le guste a la gente porque más que todo va basada en en la inmigración en hechos reales que casualidad don pey que yo tengo una que va basada en eso también y vaya encantando la misma y vaya encantando la misma y vaya encantando la misma ¿cuál será esa don pey? pero fíjate que vaya ahí se va a ver la diferencia porque digamos vos la cantas primero la cantas y todo eso y después la canta pey si porque mire yo la hice yo la hice de esta manera fue una canción estudiada que yo la estudié en la casa con una computadora vaya la agarré son tres canciones de que habla de migración pero le quité la parte una parte a una le quité otro pedacito a otro y otro pedacito y hice una sola canción así que habla de de las tres canciones habla de migración pero lo mejor que me llamó la atención fue lo que hice pero por cierto bueno pues ajá es una sorpresa por eso me dijeron que canción se llamaba yo le dije es una canción muy bonita que antes de empezar voy a decir de que va a ser una canción para todas aquellas personas que se han ido emigrando de su país se han ido para buscar un futuro mejor tanto para los hijos porque es una canción que guau hasta da sentimiento la verdad ya ya casi 14 años no ya 14 6 años sin ver a mi tierra la otra que es bonita es la de esta la del chema mi nación esa canción si hablando de esa no me acordé de esa ahorita me estoy acordando ahorita que ya pero se puede se puede como con audífonos aquí ve esta es mi nación aquí andamos con la loquita vagando tranquilitos no por eso no puede ser así vos la ibas inventando esta es mi nación haciendo con la loquita por todo el cantón con todos mis amigos presumiendo el amor de nosotros dos no ibas a salir a trabajar un poquito oye sea loca ye en el barrio la conoce no yo voy a cantar aquella y es que la quiero la quiero la quiero la quiero la quiero y la quiero sin ella cantando la quiero la quiero la quiero y salga, y salga nano, fiesta, fiesta y después va a salir otro y le diga rata inmunda, animal rastrero desecho no, 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 ya hablando tantas cosas la que tiene la Ale, si puede, si puede cantar bastante a mi la verdad me gusta como le está la verdad yo a esta bicha nunca la he visto cantar lo que si le he visto es gritar eche si una mija es que el chor me estaba apretando es que mira esa yo es que yo tengo baña como yo siempre ando hecho el baño así es que si, la mayoría pues si, y no parece le voy a apretar una deuda